¿Qué tal si te pelas? Y esta noche eres mi nena, yo tu nene Pa' pasarla bien, existen mil maneras Y lo que puede, puede, baby, tú sí puedes La noche me la perreé si te pegas Y por una noche eres mi nena, yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve La noche en la pared Ella es de Carola, ella es del calentón Se hizo la teta y yo siendo apretado No le sube el pantalón En el carro escuchadón En el TikTok tiene engagement Porque ese culo está pulido Un lío, tú eres un lío En la cama me imagino tú gritando en nombre mío Y sudando hasta en el frío Bebecita, te prendí en fuego Querías venir que yo te llevo Porque ya me involucraste feo Hey, 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 hey Bepa, weepa Weepa, weepa es historial completa La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta de alcohol y de paz Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Si te pegas y por una noche eres mi nena y yo tu nene Puede que la nota sea un problema Tú estás buscando que pa' casa yo te lleve Todas las noches en la pared Todas las noches me la perrie en la pared Todas las noches ocupado, ocupado Todas las noches me la perrie en la pared Todas las noches, todas las noches Hey, hey, uh Wepa, wepa, ese estudio coqueta La nota te tiene suelta y coqueta Estamos en alta de alcohol y bepa Quiero hacer maldades sin que nadie sepa Rauw Alejandro, Miguel Bosé Esto es Playa Saturno, mami Ya 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 Gracias por ver el video.